¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo he traído a Iron Man. Hoy vamos a jugar en la clase virtual. Vamos a recordar las diferentes emociones. ¡Feliz! A ver, quiero ver esas caras felices. A ver, la de Valesca, la de la hermanita, la de Cristina, Benjamín, caras felices, Mari Carmen, Mariana, vamos, caras felices, Eric, Galesi, Elías, Juan, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Yo le traje a Iron Man. ¡Vamos! Carita feliz. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Triste! ¡Triste! ¡Carita triste! ¡Vamos, Juan! ¡Carita triste! ¡Triste! ¡Muy triste! ¡Ay, muy triste! A ver, vamos, continuemos. ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Sorprendido! ¡Me he perdido! ¡Ah! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Enojado! ¡Tienes! ¡Cambio eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! —¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! Pero Miss Victoria le habló algo muy importante. Aquí yo tengo algo. ¡Ah! Si me empujan y me caigo bravo yo estaré Si le pegan a mi hermana la defenderé ¡Me escucho! ¡Me escucho! Un poquito bajito, sí ¡Es el video, mi amor, que es bajito! Yo tampoco Escucha poquito, miremoslo entonces, miremos ¡Pum, pum, pum! Nosotros hablamos solamente de una emoción Hablamos del niño que está enojado Cuando usted alguien lo empuja, a usted le da coraje, ¿verdad? Y se pone bien enojado, así enojado Mire, yo hice aquí una carita de un niño Mire cómo está ese niño ¿Qué está ese niño? ¿Será que está feliz? ¿Está feliz? ¿O está enojado? ¿Qué está ese niño? A ver ¡Está enojado! Está enojado Y cuando usted está enojado, usted se le hace la corita así bien rojita Si se da cuenta que Miss Victoria hoy carga una camisa de color ¿De qué color será que carga Miss Victoria esa camisa que carga? A ver ¿Qué color tiene? A ver, ¿quién me tiene? ¡Rojo! ¡Rojo! Cuando usted está enojado, se pone así todo sonrojo Se pone enojadísimo Ahora vamos a sacar nuestra hojita de trabajo A ver, ¿quién me ayuda a sacar nuestra hojita de trabajo? A mi hojita de trabajo ¿Qué? A mi hojita de trabajo ¡Eso, muy bien! ¿De qué color? ¡Ey ahí está! ¡Por aquí es mucho! ¡Excelente! ¿De qué color será que usted se pone cuando esté enojado? ¿Se pone de color amarillo? ¿De color azul? ¡Rojo! ¿O de qué color será? A ver ¡Sí, que es el color rojo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El pincel, chicos! ¡El pincel! ¡El pincel! ¡No, no! ¡Píntelo bien! ¡Este es bien bonito! ¡Este es bien bonito! No, es un pincel de mí ¿Por qué se va a pintar? ¡Un pincel! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Pincel! ¡Tengo! ¡Lápiz de colores! ¡Si no tiene pincel! ¡Ah, si no tiene pincel! ¡El pincel con el lápiz de colores! ¡Estoy bien! Vamos, imagina que es un pincel Para que con esta parte se pueda pintar ¡Ya le doy el pincel! ¡Pinta! Este de rojo se vuelve a pintar Muy bien, Mariana Mariana, coja más en la punta ¡Ya te reviso, Sergio! ¡Vamos, Cristinita! A ver, Elías Vamos, Elías Que todavía nos falta un poquito, Elías A ver ¡Muy bien, Marios! ¡Muy bien, Marios! ¿Sí pueden ver ahí? Sí, hermana Así se visualiza Perfecto Mientras van trabajando ahí Los niños Todo lo que tienen que hacer en la clase de dimensión espiritual Como yo no les voy a dar clase de diálogo Donde están las dos píldoras de paz Que el Virgen Inmaculada Que el Virgen Inmaculada ruega por nosotros Divino niño Jesús, bendecirnos con amor ¡Muy bien, Angelito! ¡Muy bien, Angelito! ¡Excelente, Angelito! Listo Ahorita podemos sacar nuestro ojito de dimensión espiritual Para darles una explicadita de cómo se trabaja Porque esta clase es solo de lógico-matemática con la señorita Carolina Pero cuando quedan unos minuticos Yo me aprovecho y les explico un poquito de cómo lo deben hacer ¡Muy bien, Adriana Aguilar! ¿Alguien más me lo está enseñando? ¡Mari Carmen! ¡Excelente! ¿Quién más? ¡Juan Ugarte! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver, Mariana, si lo tienen Yo creo que estaba pensando que hoy era miércoles ¡Muy bien, Mariana! ¡Excelente trabajo! Ahora busquemos el de dimensión espiritual Donde está la Virgen María y el Divino Niño Carita feliz para aquellos chiquillos que lo han hecho Ahora sacamos esta otra ojita de la Virgen María Y el Divino Niño Jesús Para ver si aprendemos las dos píldoras de paz Virgen Inmaculada, ruega por nosotros Divino Niño Jesús, bendecinos con amor Vamos a colorear de un color suavecito Vamos a ponerle amarillo al de Virgen Inmaculada Vamos a ver si me sirve Y lo vamos a colorear bien bonito Sí, señora Y la talla es para los papitos Que me les enseñan esas dos píldoras a los niños ¿Cayeron? Bien Así Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Solo con los besitos así Bien bonito, bien bonito Bien bonito, la manito Ahora les cambiamos al otro Que es bien chiquitito El de ruega por nosotros Le vamos a poner azulito Y usted lo pinta en todo Yo solo le muestro cómo se pinta Y usted lo pinta en todo